¿Qué es el concubinato? ¿Esta revolución distinta no estaría yendo en contra del interés público? Ahí hay un tema verdaderamente muy polémico. En lo que se refiere a la unión de hechos que da lugar a una familia, de acuerdo a cómo el Perú ha regulado el tema, como tú bien lo dices, lo ha regulado solo por el aspecto patrimonial. O sea, esta unión de hechos que reúne las condiciones que establece la ley, dos años de bien común y que no hay impedimento para gastarse entre ellos, pues entonces el pronunciamiento legal viene por el lado económico. Como toda familia, pues adquiere bienes contra obligaciones. O sea, se genera una sociedad de bienes. Y esa sociedad de bienes, pues se va a regular, como si fuera una sociedad de gananciales dentro de un matrimonio. Pero ese es el único aspecto que ha regulado el Código Civil, un poco respondiendo a lo que dice la Constitución, porque la Constitución es la que, al prever la unión de hechos, solamente se enfoca en el aspecto patrimonial. ¿Por qué no se ha ido más allá? O sea, quizás eso es un vacío, quizás es algo que se debería tomar en cuenta. Hay otros derechos bien importantes que podrían estar considerándose a favor de los concubinos y que creo que hay una suerte de injusticia de por qué no se les considera. Sin embargo, yo tengo una suerte de inquietud sobre el tema, siempre lo he dicho. Si nosotros equiparamos al concubinato con el matrimonio, si nosotros le damos todos los derechos que tiene el matrimonio al concubinato, lanzo un poco la pregunta, ¿para qué la gente se casa? Mejor todavía, voy a tener todos los derechos del matrimonio en el concubinato, mejor me quedo, no sé, juntitos los dos, y si no nos va bien, nos damos la mano cada uno y cada uno se va por otro lado. Mientras que por otro lado, el matrimonio tiene que entrar a todo el proceso de divorcio, ¿no? Pero, debo admitir que hay ciertos derechos, como el derecho a la herencia, por ejemplo. Es bien importante. Si estamos hablando de una pareja constituida, hoy día, ¿qué tienes aquí en el Perú? ¿Acaso solamente tiene familias matrimoniales? No, en gran número de familias no están casadas papá y mamá, sino que se ha generado una unión de derechos entre ellos. Pero hay que ver qué modelo de familia, que ya quisieran tener las familias matrimoniales. Bueno, como usted mismo ha dicho, más o menos un cuarto de la población ahora vive en concubinato, ¿no? Y queríamos saber qué opinaba usted de la regulación actual que tiene sobre ese tema. Nos acaba de precisar que le parecería necesario incluir los derechos hereditarios, pero algún otro derecho le parecería necesario. Sí, claro, hay varios derechos que, por ejemplo, el derecho de los alimentos. Hoy día, en forma absurda, hay alimentos entre los concubines. ¿Cuándo? Cuando la unión de derechos termina. O sea, cuando la unión de derechos termina, cuando ellos no son más pareja, porque uno de ellos abandonó al otro, recién la ley le da alimentos para la concubina abandonada. Y yo pregunto, ¿y cuando están viviendo bajo un mismo techo? ¿Y cuando el concubino no le da alimentos a la concubina? La concubina que se dedica a cuidar la casa, a cuidar los hijos. Cuando el concubino lo que gana el fin de semana, se lo toma el fin de semana, y luego el día de domingo ya no tiene nada. ¿Y ella no puede pedir alimentos? No, no puede desde el punto de vista legal. Por ejemplo, hay una institución importante en el derecho de familia, que está pensada para darle tranquilidad a la familia. Sosiego. Es decir, proteger lo que más, más importante para ellos, la casa. Han hecho el sueño de la casa propia, se han comprado su casita, y si esa casita quieren siempre tenerla ellos, pues entonces ahí está la institución del patrimonio familiar. Bueno, pero si el patrimonio familiar persigue proteger a la familia, vuelvo a hacer la pregunta, ¿acaso solamente hay familia? El concubinato, los concubinos no pueden constituir patrimonio familiar. Sobre todo porque la Constitución ampara la protección de la familia en general, se menciona. Y eso es un poco lo que contestaba anteriormente, no hay un concepto uniguo de familia. Entonces cuando la Constitución dice, el Estado y la sociedad protegen a la familia, yo considero que el concepto debe ser amplícito. Y para finalizar, en ese tema de la demanda de los concubinos de mayor protección legal para su unión no conyugal, ¿qué opina usted de que esas uniones de hecho, por el mismo hecho de que son de hecho y no de derecho, demanden más ayuda de la ley? O sea, huyen de la ley para luego recurrir a ella, ¿no le parece una contradicción? Se ha presentado eso como una suerte de contradicción y todo para un poco, una suerte de crítica velada a los concubinos, a las personas que viven sin casarse, ¿no? Incluso antiguamente se hablaba de que había toda una corriente de oposición a los concubinos, porque si ellos voluntariamente se ponían al margen de la ley, entonces ¿por qué tenían que recurrir a la ley pidiéndoles derechos, no? Y esto se argumentaba un poco por aquellas personas que estaban en contra del concubinato porque pensaban que era una suerte de pecado social. O sea, sí, pero yo creo que eso ya pasó en la historia, ¿no? Hoy día la realidad es otra, ¿no? Hoy día nadie puede ver el concubinato como una suerte de pecado, ni mucho menos, ¿no? Hay otros países que están identificando concubinato como matrimonio, ¿no? Entonces el hecho de que los concubinos hoy día reclamen más derechos, yo creo que están bien, están bien porque son familia, pues. Y como familia que son, dicen, bueno, la Constitución ampara a las familias. ¿Acaso nosotros no somos familia? Y por eso nosotros pedimos que haya mayor protección. Esa es la idea. Y yo creo que un Estado debe concedérselo. Y yo decía hace varios minutos, el Tribunal Constitucional está sentando las pautas. El Tribunal Constitucional ya concibe familia, no solamente las clásicas familias, las familias nuclear, las familias extensas, las familias compuestas. Hoy ya estamos hablando de familias ensambladas. Las familias monoparentales. Bueno, muchas gracias. Han sido los tres bloques de preguntas. Ok. Gracias. 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 Gracias.